Ante los notorios perjuicios que le ocasiona al Departamento del Valle el hecho de que el pasado censo haya determinado una notoria disminución en las cifras de personas que habitan en nuestro territorio Vallecaucano, la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres continúa buscando establecer un diálogo con Daniel Oviedo, director del DANE. Según la primera mandataria, hay claros indicadores que le darían la razón a su hipótesis de un error en las recientes cifras poblacionales arrojadas por el más reciente ejercicio de censo nacional. Es que hay unos antecedentes, de que el Valle del Cauca no se hizo el censo como debía de ser, hubo dificultades, luego el director del DANE pues nos hizo en diciembre que fuera la gente a censarse, pues fue en diciembre, la gente no acudió como nosotros esperábamos y hoy vemos que salen los resultados de 3.800.000 personas, pero que en seguridad social nosotros tenemos 4.300.000 personas de régimen subsidiado y contributivo más el porcentaje de personas que son pobres, no aseguradas, que no se aseguran. Entonces, pues eso nos extraña que haya 500.000 personas menos que de carne y hueso están existiendo en el Valle. Lo delicado de este panorama radica en que de haber menos ciudadanos habitando en el Valle y lo que es peor aún, que esta cifra sea el resultado de un mal conteo, habría una afectación directa en temas de asignación de recursos para la salud y otros importantes rubros que percibe el departamento en virtud de su población estimada. ¿Por qué es tan importante eso? La gente dirá, ¿para qué se pelea por eso? Pues claro, porque son menos recursos para la salud, menos recursos para la educación, menos recursos para agua potable y saneamiento básico y el departamento del Valle lo necesita porque la gente está allí, porque si yo tengo 4.300.000 en seguridad social, no puedo tener 3.800.000 personas en el censo. Entonces, estamos revisando las acciones legales, pero yo creo que ahí lo más importante es que el director del censo, el director del DANE, pues podamos sentarnos nuevamente a ver qué tipo de soluciones podemos tener. Bueno, hay 5 millones de personas en lo que se dice que van a ser redistribuidas en los departamentos. Vamos a ver cuántas son las personas que nos llegan al Valle del Cauca, pero como le digo, estamos de 500 a 800.000 personas menos que existen hoy en el Valle del Cauca. Todos los vallecaucanos esperan que se logren estos diálogos y con ello dar una solución en este caso que afectaría a las finanzas otorgadas al departamento, que son finalmente para el beneficio de sus habitantes.